Bienvenidos amigos del canal. Bueno, con respecto al tema que se está hablando mucho en los últimos tiempos y es que por lo visto se ha borrado el sábado de luz, episodio 562, capítulo 562. Evidentemente ese capítulo se ha borrado porque aparte de lo que dice Javi Oliveira, que seguramente lleva razón y yo no lo tengo entero, tengo fracciones, segmentos, no sé si lo dije o no lo dije en el vídeo anterior, pero por lo visto hay alguien que quizás sí me lo pueda pasar, si me lo pasase evidentemente se lo paso a Javi Oliveira para que él pueda verlo e investigarlo si quiere porque a mí me pilla fatal como sabéis. Lo que sí os digo es que en los segmentos que he podido ver, que ya los he visto todos, no solamente el vídeo que os puse ayer sino varios más, os puedo decir que no me extraña nada que hayan borrado ese sábado de luz y es que cualquiera que vea a Olga hablando de su familia, del encontronazo con Rocío Carrasco, habla de cómo se siente David y que tuvo que ir al psicólogo, cualquier persona al igual que empatizó en su momento con Rocío Carrasco sin saber la otra parte, ahora a Olga se ha ganado un cariño que evidentemente la gente empatiza con ella. ¿Y qué es lo que pasa? No le interesa a Telecinco que empaticemos con ella porque quieren seguir defendiendo a Rocío Carrasco, eso es ni más ni menos la explicación del por qué han borrado ese sábado de luz independientemente de que es cierto que seguramente Javi Oliveira tenga o recuerde algo que en el debate posterior o algo así se habló en algún momento de algo que puede ser demandable, eso es independiente. Pero sí que es cierto que con los vídeos que yo he visto que tenéis en 5 más, os podéis meter en 5 más en esa aplicación o ese blog, podéis ver los segmentos de los vídeos que yo os puse ayer y que hay varios más. Dicho esto, entonces ese vídeo creo que desmonta bastante a Rocío Carrasco para empezar porque es lo mismo, lo mismo, sin mover un ápice de lo que ella había dicho en el especial de Ahora a Olga y es de valorar que, no sé si esto fuera hace un año y medio, dos años o algo así, no haya cambiado ni una coma con respecto a lo que ella vivió. Es decir, que se nota que no puede ser mentira, sino que es algo que ha vivido de verdad porque cuando uno no cambia nada ni una coma de lo que contó hace X tiempo es porque realmente lo vivió así, ¿no? Entonces yo creo que no le interesa a Telecinco que empaticemos con Olga y esa gran entrevista que hay ahí. Pero bueno, ellos juegan ahora mismo con esto, con que borren esa entrevista que quizás a nosotros nos pueda servir para, por ejemplo, en este caso a Javi Oliveira que se había dado cuenta de que hay algo interesante. No les interesa que lo desmontemos, no les interesa que nos enteremos qué es lo que había ahí y bueno, esto ya lo esperaré a un compañero que también me lo mande, que ayer por el chat estaba diciendo que lo tenía completo, ¿vale? Si así fuera, insisto, se lo pasas a Javi Oliveira, a Juanjo y que ellos lo investiguen porque ahora mismo tengo poco tiempo pero no obstante, investigaré si me lo pasas también. Pero eso, lo dicho, estaréis informados, ¿vale? Sea por un canal o por otro. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Me gustaría que dejara vuestro comentario. Saludos. Saludos. Saludos.